Muy bien, Picle. Nos espera un largo día. Lo primero que haremos será tratar de atrapar al búho del depósito. Ya estoy en posición. Acércate más para estar seguros. Cada vez que erramos se vuelve más fuerte. ¡Despacio! ¡Despacio! ¿Qué pasa, chicos? ¡Bueno, sudor! ¿Qué vienes a hacer tan temprano aquí? Vine a ver a mis compinches favoritos. Como quieras, amigo, pero técnicamente no abrimos hasta dentro de diez minutos. Sí, aún no hemos comido todos los lácteos vencidos. Oh, qué genial, sí. Bien, ¿cómo anda este par de guapos? Maxudor, escucha, tenemos que trabajar en este momento. ¿En qué te podemos ayudar? Acabo de romper con mi novia. Oh, qué triste, lo lamento, amigo. Ni siquiera sabía que tenías una novia. Sí, nada importante. Y me quitaba tiempo con mis amigos. Ahora podremos vernos a diario. Todos los días. Las 24 horas, los 7 días. Y ya no me importa. Hay lugar para una sola persona en el mundo, Maxudor. No voy a negar que es sumamente maravillosa, pero sabemos que... El tiempo hace estragos, ¿me comprenden? No es como si le hubiera comprado una joya de diamantes. Tampoco estaba planeando una cena especial en un restaurante elegante. Ay, no me digan que es Brie. Francina adoraba los quesos blancos cremosos. Comprendo por qué le gustaba Maxudor. Ah, Picle, ¿quieres acompañarme al congelador un momento? Sí, claro. ¡Oh, Francina! ¡Oh, creo que es demasiada tristeza! Maxudor se volvió una flatulencia en la boca. No lo llevaremos con nosotros a todas partes. Tampoco lo rechazaremos. ¡Míralo! Es verdad. Hay que ayudarlo a recuperar a su novia. ¿Lo lograremos? Sí, amigo. Seductor es como nosotros. Es prácticamente una responsabilidad. ¿Te imaginas al tipo de chica capaz de salir con Maxudor? Tiene que ser pan comido. ¡Ey! Oye, Maxudor, ¿dónde está Francín? Está en una fiesta en Acuatimundo. ¿Por qué? Picle y yo te ayudaremos a recuperarla. ¿De verdad? Sí, amigo. Sabemos lo que hay que saber sobre las mujeres. Excepto como utilizan el baño. Psst, no hay problema. Ustedes son maravillosos. ¿Cuál es el plan? La clásica maniobra. Nos pasearemos por Acuatimundo con unas chicas lindas. Francín notará cuánto extraña ese rostro untado de queso, ¿sí? Sí, solo habrá que llamar a algunas mujeres. Ah, sí, es un buen plan. Yo llamaría a un par de chicas lindas, pero no funciona mi celular. Sí, el mío tampoco. Me quedé sin crédito por llamar a tantas chicas lindas. Ahora que lo pienso, siempre tengo mal servicio en este barrio. Es probable que no pueda llamar a ninguna chica. Sí, los teléfonos no funcionan. Sí, los teléfonos son los teléfonos. Bien, Maxudor, dinos cuando veas a Francín. Picle y yo simularemos ser tus nuevas novias. Como verán, me disfracé de una supermodelo de los ochenta. Mi personaje es una congresista. Sí, no importa. Cuando veas a Francín, estaremos con Maxudor. Tendrá que soportarlo. Oh, shh, shh, shh. Es ella. No tiene más curvas que ella. ¿Esa es ella? Solo es un montón de toallas. Oh, creo que es ella. Eso es un filtro de piscina con cabellos. Bueno, ¿qué sucede, Maxudor? ¿Está o no está aquí? Es ella. ¡Francín! ¡Maravilloso! ¿Esa es tu exnovia? Oh, hola, Maxudor.